Si quieres divertirte, ven aquí no dudes más, pues todo nos sonríe y el ambiente no hace falta. Hay que aprender y cantar la canción y tú verás que te encuentras mejor. Si algo te preocupa y todo te sale mal, no dejes de cantar y ya verás que bien te va. Hay que aprender y cantar la canción y tú verás que te encuentras mejor. Hay que aprender y cantar la canción y tú verás que te encuentras mejor. Esto que yo te cuento tú lo debes recordar, pues todos tus problemas cantando vas de olvidar. Na na, na na, na 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 na, na 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 na. Gracias.